Antes de empezar el vídeo quiero informaros de que no haré más directos en YouTube, pero sí que seguiré subiendo vídeos. De todos modos podéis seguir viéndome a diario en Twitch, lo tenéis en la descripción. El motivo es que no puedo dejar de streamear en mi plataforma principal que es Twitch. Mis vídeos han perdido mucha calidad en estos últimos streams al tener que hacerlo en las dos plataformas a la vez, por lo que he perdido muy buen contenido ya que se ve fatal a la hora de editarlo. De todos modos quiero aprovechar también para agradecer estos ya casi 4.000 suscriptores en YouTube os estáis convirtiendo en una parte muy importante de mi vida. Gracias por la gente que siempre deja su comentario, los que me apoyan con un like hacéis que esto siga siendo posible. Gracias y os dejo con el vídeo. ¡Hija de puta! ¡Muerto! ¡Muerto los dos! Bueno. Let's go baby! ¡Uh! ¡Vá lleno el loco! Pero pero lleno eh. Pero que todavía falta por reciclar eh. han matado a unos que estaban enciclando madre mía que me los como loco que me vuelvo loco, aqui hay otro lleno vamos a ver si hay mas gente hay que apartar a Lely viniendo, viniendo el caballo me ha tocado aqui hay otro muerto tengo que reciclar pecha cosa yo tambien llevo a una que se iba a entrar por aqui cuantos craps llevas yo? 200, pero que llevo para sacar como 500 o 600 cubre bro llevo el motor tengo agua muerto 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 eh garallo toma vete 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 no 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 me voy a quedar cubrido pero sube uno aqui arriba subeme uno de ellos toma llévate tu eso para la casa subeme uno de ellos y llévate un Lely a la casa bro vale 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 vamonos barrio sube esta ahi arriba los dos abajo 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 esta noche full vicio gente eh full vicio que no he podio jugar esta tarde yo toda la noche viciado tu no trabajas? ya me lo ha dicho todo loco ya me lo ha dicho todo loco me estoy poniendo malo estas? si lo que vamos a hacer ahora es poner pechado horno si si que no te puto pilles loco te voy a poner estos soldados casi apago el ordenado sin quererlo loco loco mira loco si van como la policia van en posicion loco mira el mapa que paso ah vale el SWA loco el SWA a ver la SWA tírale 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 a la parte adelante vamos ya eh vamos ya vamos ya nosotros mira a ver si hay gente arriba subeme arriba vamos arriba python eh uno delante del todo me han dado eh lo sé lo sé le voy a quitar el local estamos matamos vale 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 no los vemos mocha muerto muerto pégate pégate jaime wow justamente a los bolones ahora david espérate que no que no puedo este por el lado he muerto buena en el pasillo en el pasillo me he muerto me he muerto corre corre subir subir remata a los del pasillo le he rematao queda uno con python eh adelante estamos y los pasillos eh y yo también muerto 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 he matado vale vale la python están muertos están todos muertos no no todavía todavía no lo sabemos y triunfado quieres thompson david todos juntos gente viene marca viene marca viene marca ah no está dando guarda está dando guarda llevo sem quien quiere m eh thompson calla la verdad calla la verdad bien tío por favor bajamos 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 yo me voy a la torre quien se viene estoy abajo yo con inferno yo también eh venir a la torre a ver que está limpio 44 segundos me espero mira una nevera una nevera smg david david en el suelo yo me voy a la torre eh quien se viene conmigo yo me subo me subo yo que susto me pega me cago un dios va lleno vivo lo he matado va lleno ay que susto me pega me cago un sumuerto donde estaba en la torre vitamina acá ay que es harta de la silla y lleva puerta amor es simple doble semi si si no hay otra cosa que hacer que coger motopito yo no me levanta por eso david que te quedas fuera el david se ha sentado hay igual david tío no vamos a nada ahora te quita la ropa para no muscarte y ya hagamos bien yo estoy sentado estoy viendo el cine ahora mismo No, pare, ahora voy a mojar. Yo me he sumergido un terino y me he mojado, loco. 100% yo, tío. ¿Qué es esto, por favor? Ahora nos mata todo desde ahí. Y luego se va en el barco. Hermano, que llevo 100% se ha mojado, loco. Lo hay, toca. No la muelo, la pena. Vale, hay dos arriba, dos pavos rica, eh. Dos pavos rica, dos pavos rica, dos pavos rica. Tírales, tírales. Tírales, tírales. Tírales, tírales. Tírales, tírales. Tírales, tírales. Baja, baja, baja. Le da tres, le da tres. No, no te pongas medio, loco. Le da mucha, le da mucha. Te he dado yo a ti, tío. Doble hit. Dios, qué mal va, ¿no? Lo Shara es injusta, que solo era él. Va low, va low, eh. Van dos, van dos, están dos pavos. ¿Quién se ha tirado para abajo? Hay una Thompson aquí dentro, eh. En el suelo, y uno muerto. ¿Dónde? Después se ha desangrado. Aquí. Y es de detrás de la caja. ¿Dónde está? Ni puta idea, mamá. Vení, vení conmigo. Mira, onda muerto, mira, onda muerto. Ay, uh, chaval. Está aquí, está aquí, está aquí. Vení. Son dos, son dos, son dos. Son dos. Son dos. Lleva a dos. Me estoy curando, me estoy curando. Hay otro a la derecha. Son dos, son dos. Vámonos, vamos. Tengo la caja, tengo la caja. Es guap, pero él lo lleva a todos. Chaval, está aquí, vení. En la tarjeta verde, en la tarjeta verde. Vení, vení. ¿Habéis matado uno o no? No, tío. Yo le he dado dos a uno, loco. Eh, sí, he dejado unos guantes. Muerto de la caja. Muerto al otro. Lo ha matado los dos. Vale, vale, vale. Eh, ¿quién lo ha disparado con doble? Se nos ha sido burro. ¿Qué haces, tío? Que me matas. Yo no he sido, eh. No sabía que tenía esto, loco. Vale, vale, vale. Eh, ¿quién lo ha disparado con doble? Que me matas. No sabía que tenía esto, loco. Vale, ¿quién está en casa? ¿Quién ha muerto? Es el Soraka, es el Soraka. No, yo he muerto. Vale, ven, ven. Aparece, aparece. ¿El Soraka? Sí. El Andrea. El Andrea. ¿Pa'lante o pa' atrás? Ahí, ahí, donde los barriles. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 mira. Muerto. Buena. Ya, tío. ¿De coger Semi? Un Sacha ahí en la caja. Un Sacha ahí en la caja. Sí, sí, sí. Somos nosotros, somos nosotros. Vale, vale. Te rompe ya, eh. Os ayudamos. Un momento. Corre, corre. Wow, me habíamos echado, loco. Tenemos armario, tenemos armario. Tenemos armario. Cuidado que no nos quiten el cristal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Métela en la explosiva. Rompe, rompe, rompe. Poné armario. Poné armario. Rápido. Quitáselo, quitáselo. Le voy a meter con la mano. Ya está, loco. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Está todo en el suelo, eh. Rompe, 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 rompe. Paquetes de mil de azufre en el suelo, eh. Me está haciendo armario. Sí, sí, sí. Ahora cuánto por ahí. Pillalo todo. Coger, coger, que están llenos, loco. Están llenos. Están llenísimos, loco. Esto está llenísimo, loco. Cerrá esto, cerrá esto. Mira más azufre aquí en el suelo. Esto está lleno. Quema, azufre quemado y todo. Aquí, aquí tú. Esto está lleno. Voy lleno, es que voy lleno. Eh, ha respaneado, eh. Yo es que voy lleno, tío. Se viene. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Hay un mini, hay un mini ahí. Loco, que te estás yendo, vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, 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 va. Vale, hostia, me han dado. No lo veo. Vamos a matar. Muerto, muerto, muerto. Otro enfrente, otro enfrente. Lol, vaya de encima pegado, eh. El quaritch. Eh, ahí enfrente. Uno en la grúa, eh. ¿Cuántos quedamos vivos? Dos. Se muerde. Tres. Madre mía. A mí me han deleteado, pero bien, eh. No hay un semi por ahí. Está uno en cada grúa. Increíble y yo no me ha llegado. Vení en mini, vení en mini. Es que aparece en la casa y si... Ya, pero pensaba que estaba en el... En el garaje. Acaba de salir... Le ha dado. No suba ninguno, eh. Close Infernus, iros pa'l barco. Que acaba de salir. Aquí encima. Detrás, lo tengo detrás. Muerto, es de la grúa. Buena. Voy a para el otro. Aguantad, no piquéis, que si vamos somos bomba. Es que no van de estar a Petro, loco. Van llenos, eh. ¿Quién queda? Uno que está saltando por aquí. ¿Cuántos estáis vivos? Vamos, Crow. Tres, tres. ¿A dónde vamos? Toma. MP5 Thompson o SMG. En el tubo, lo sabía, tío. ¿Está matado? Sí, tío. Dentro del tubo, nano. ¿Qué tubo? En el tubo de... Yo qué sé, ese largo, tío. Joder. En vez de estar buscándolo, estáis dando luz, tío. Pero no busques tú solo. Toma, Jaime. Eh, una barca, una barca. ¿Dónde? Abajo, hombre. ¿Se han subido ya? No sé. Borde, ¿tú qué llevabas? Es un naco. ¿Te has matado? Sí, otro. Muerto. El marido no quiere nadar. A ver la traca. Toma, toma. Toma, dale a eso, dale. ¿Esto qué? ¿Que lo tire para arriba o qué? Que nos queman la casa. ¿Qué haces con esto? Métale a la traca. Hay que meterle un pepazo. Hay que meterle un pepazo a la traca o qué? Claro, claro, dale. Con dos huevos, dale. No. Es que tenías cabeza de miedo por la noche. Sí. Hostia, pero... Se ve, se ve. Qué guapo, loco. ¡Lol! ¿Lo estáis viendo? Uy, chavales, no tienes ni idea, loco. Sí. Hostia, qué guapo. Trabajo. Es como que os peleáis Está aquí, está aquí Está aquí, sí, sí, sí Son dos, ¿eh? Ay, guau Te he botado cada uno Tengo otra granada en la uncha, ¿eh? Pero la voy a guardar para cuando estemos más deep Un piso más y la casa de esta, ¿eh? ¡Eh! Mira, está ahí, está ahí Tiene escopeta, una doble, ¿eh? Te va a dar la chetopeta Está debajo, está debajo la chetopeta, ¿eh? Seguro ¡Hijo de puta, me has empujado! ¡Clob, si me has empujado tú a mí! ¡La rompo! ¡Quitaos, quuitaos! Casi me tiras tú a mí, Klob Esa no se ha roto Escucha, voy a por el Klob, ¿eh? Si saltas rápido, no te va a bajar ¿Qué es lo que está? La puerta, loco Se ha quedado a reventar ¿Y si salta ya al fondo, Jaime? ¡Eh! ¡Eh! No está, ¿no? ¡Ha muerto! No, no, no Si bajas rápido y saltas no te va ¿Para qué lado? Me voy a meter por el lado izquierdo, pero me ha dado bastante loco ¡Rompela! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Muerto! He salido fuera, boludo Puede coger mala tu escopeta, ¿no? Eso es muy malo, como sean los típicos estos que están todo rato abriendo puertas Bajo una puerta Te curas, ¿vale? Hay una puerta-garaje encima de todo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ya está, esta es la última planta, ¿no? Sí, sí, sí Ya está A una puerta estamos ¡Va a abrir, va a abrir! ¡Muerto! Te puedes coger ¿Estáis deep? No, me ha cerrado, me ha cerrado Hay una torreta Me ha cerrado Ellos se han colado, Jaime Vente No, yo me he muerto, yo me he muerto Tiene el generador por ahí Apagalo Apaga el generador, borde, o rompelo Apagalo, puede apagalo Voy, voy, voy Borde, matalo estos ratos Hostia, el hijoputa Me está disparando a la mina torreta Y él se ha colado Te lo he dicho, que a los dos a la vez no nos mata No puedo ¿Está al hombro? No te puedes mover, ¿eh? No puedo bajar, no puedo hacer nada Vale, vale, vale Mira, mira, mira las cajas fuertes Entro, ¿eh? ¡Ah! Me he colado, me he colado Cinco de vida No, entre, no entre, te rompo yo Rompe la, rompe la, sí Me cubro, ¿eh? Yo te cubro la puerta, si sale Están abriendo puertas al saco, ¿eh? Muerto, muerto, muerto El otro ha hecho topeta Puerta abierta, ¿eh? Tres, también Tres, también Tres, también Tres o cuatro, ¿eh? Tres o cuatro, ¿eh? Estoy aquí, estoy aquí Corre, que tengo toda la explosión Madre, se me ha cortado el trasteo, ¿eh? Sí, tienes que irte y volver Vamos, borde, ¿has subido el grave? Sí, toma, toma, toma ¿Te ayuda ahí o qué? ¿Voy para allá? No, quédate Vente tú y que se quede el borde solo arriba Está ahí, ¿eh? Lo hincha, lo hincha el tío Déjame, déjame que pase y me to... Toma, pólvora Dame, dame bala, pala Toma, toma, toma Queda un tío muerto, ¿eh? Hay una trampa de fuego ahí, ¿eh? ¿Quién se la ha comido? Yo Pero nada, no me ha hecho nada Me ha tomado un tío aquí Toma, toma Dale aquí, se rompe la... La, la, la... Mira todos los tenlas que ha puesto, vos ¿Eso qué? No, estos son globos Dale aquí, que se rompa la... La torreta Dame el sache, el borde Pegárselo a la torreta Dámelo, toma Coge eso Lo he metido Dale, sigue dando la puerta Otra puerta, tío No, nos están liando que flipas, tío Van a reparar la torreta Pétala, pétala la puerta Pétala la puerta Toma, todo Y vosotros, tirándole Que se me agarran Pues mira, que me han disparado Al fondo, no puedes tirar una al fondo A ver si puedo darle, quítate borde Se las pego al suelo Cubridme, méteme jiringa, méteme jiringa Méteme jiringa Otra Tiene más vizca No tiene más vizca No tiene más vizca Me revienta, tío A ver, déjame, Tore No sé cuánto estará la torreta de vida, eh Déjame, borde, déjame Pasa, pasa Si lo que quieras que nos ponga puerta Quítate, quítate Quítate, quítate Ponte, ponte Tío, me voy a intentar colar Toma No te lo voy a poder colar No te vas a reventar, tío No te mueras Joder, estás viniendo por fuera y todo Vengo en él Vengo en él y tenemos a él y no Quítate, borde Quítate Quítate Voy a intentarlo Lo intenta el borde Lo intenta el borde No se puede, loco ¿Estás colado? Sí ¿Has visto cómo se puede? Apaga, apaga la torreta No puedo El generador rompelo Ya está, me he colado Rompe el generador Roto Muerto ¿Se ha apagado? Sí Rompelo al Mario Aume La antigrifea, ¿no? Sí, tiene la antigrifea Mira todo lo que lleva aquí el hijo puta Pues nada, a dar viajes Con lo que tengamos ¿Cuántos bárbaros de antigrifeos tiene? Espérate ¿Cómo ha salido de aquí? Se los picamos con pica pica, eh Mira, mira todos los componentes aquí en el suelo Está petado, está petado Ahí está Muy petado, azufre, eh Tiene la mano por ahí el hijo puta, ¿no? O sea, Mario es de fuera Vale, coged todo lo del suelo, eh Que no se despanee Mira, mira papá, salgo un envidio Loします Lo más importante Visita ¡Suscríbete!